La Policía Nacional en las últimas horas logró la incautación de grandes toneladas de pescado en el departamento de Arauca que iban con destino al centro del país para ser comercializado. Se logra una operación conjunta y coordinada entre la Policía Nacional, su Policía Fiscal Aduanera, la Armada Nacional, el Ejército Nacional y se logra dar con la captura de cinco personas que estaban dedicadas al contrabando de pescado. Se logra la incautación de dos toneladas de este producto, los cuales fueron dejados a disposición de la autoridad competente. Este pescado fue donado a la población civil del municipio de Arauca, más exactamente en los barrios Bellhorizontes, San Vicente y Jerusalén. Previo concepto de la unidad de salud y de las autoridades correspondientes, los cuales determinaron que este producto era viable para el consumo humano y logramos de esta forma contribuir de alguna u otra forma a la comunidad araucana que tanto necesita en estos momentos la provisión de alimentos. El comandante del Departamento de Policía Arauca, Coronel Darío López, indicó que el pescado fue incautado en el puesto de control que está ubicado en la terminal de transporte del municipio de Arauca. Bueno, esta incautación se logra en el puesto de control permanente que tiene la Policía Nacional con el Ejército y la Armada Nacional, en lo que se denomina el terminal. Ahí hemos venido generando una serie de actividades de control permanentes que nos han dado muy buenos resultados y esto hace parte de todas las actividades y el despliegue que hace nuestra Policía Fiscal Aduanera para evitar que el contrabando siga siendo una economía criminal en esta zona del país. El acto oficial manifestó que este pescado de contrabando iba a ser comercializado en el centro del país. Este producto iba a ser comercializado muy seguramente en Villavicencio, Yopal y estamos investigando más a fondo para poder dar con la captura de otras personas que están dedicadas a esta economía criminal. En la operación fueron capturadas cinco personas que eran los que transportaban el pescado en un vehículo tipo furgón en el municipio de Arauca.